Rompehielos Biel y el proyecto de buques multipropósito Asmar presenta el subsecretario Barrueto, el rompehielos Biel y el proyecto de buques multipropósito. El Plan Nacional Continuo de Construcción Naval permitirá renovar las unidades de la Armada de Chile. El subsecretario de Defensa Víctor Barrueto efectuó una visita el lunes 24 de abril a la planta industrial Talcahuano de Astilleros y Maestranzas de la Armada Asmar para conocer sus capacidades productivas y proyectos en ejecución como la construcción del rompehielos Almirante Oscar Biel y el primero de los cuatro buques multipropósito del proyecto Escotillón 4. Según la Armada de Chile, la autoridad fue recibida en las instalaciones de la empresa estratégica de defensa por el director de Asmar contra almirante Jaime Sotomayor y el administrador de la planta industrial Talcahuano, capitán de navío Juan Cristóbal Méndez. En su recorrido por Asmar Talcahuano, Barrueto se interiorizó sobre las capacidades operativas y logísticas utilizadas en el Plan Nacional Continuo de Construcción Naval, que la institución tiene en marcha y que permitirá renovar sus buques auxiliares, unidades logísticas y fragatas en vez de adquirir usadas, fomentando el desarrollo tecnológico y la generación de empleo. El subsecretario visitó las instalaciones y conversó con los trabajadores, informándose sobre los avances del proyecto Antártica 1, que involucra al nuevo rompehielos Almirante Biel, primera unidad de su clase que se construye en Chile y en Sudamérica. El buque fue lanzado al mar en diciembre del 2022 y su entrega está planificada para agosto del 2024. Barrueto también conoció los avances del proyecto Escotillón 4, que contempla la construcción de cuatro buques multipropósito, que tendrán como roles el transporte de personal y equipamiento militar para conducir operaciones anfibias, el transporte administrativo de tropas y vehículos militares, apoyo humanitario en desastres y conectividad de territorio aislados. Respecto a este proyecto, en febrero del 2022 se efectuó el corte de plancha de la primera unidad y está en marcha el proceso constructivo del buque número 1. Asimismo, se han firmado los primeros contratos de equipos y sistemas, destacando la adjudicación de la maquinaria y propulsión principal a Guarcila y el sistema de control de válvulas a Fernando Llobe. Tras la visita del subsecretario Víctor Barrueto, se manifestó satisfecho de conocer los avances del principal centro productivo del astillero público chileno, indicando que impresiona ver cómo Asmar ha construido condiciones para poder sustentar el Plan Nacional Continuo de Construcción Naval.